El Diablo de la Cumbia El Diablo de la Cumbia El Diablo de la Cumbia Siempre tienes mil motivos y una excusa que decirme Dime por qué me haces daño y me haces todo por herirme En la Unión Americana Son, 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 son de eclipse Me hace abrir los ojos de espera de hoy Sé que soy un tonto pero aquí yo estoy Lleno de esperanza esperando de amor A ver si llegaba pero veo que no No sé cuantas vueltas se abrió mi reloj Se acabó la espera porque ya me voy Me voy para siempre y eso es lo mejor Espero olvidarte y no ganarte amor Me movullo Esta es tu cumbia Échate ese tronco a la uña Y me sigo pasando de sabor En la Unión Americana Son, 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 son de eclipse No sé cuantas vueltas se abrió mi reloj 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 Tanto tiempo aquí esperando a que llegues y no vienes Dime por qué no hablas claro diciendo que no me quieres Siempre tienes mil motivos y una excusa que decirme Dime por qué me haces daño y haces todo por herirme Me hace abrir los ojos de espera de hoy Sé que soy un tonto pero aquí yo estoy Lleno de esperanza esperando de amor A ver si llegabas pero veo que no No sé cuántas vueltas ya dio mi reloj Se acabó la espera porque ya me voy Me voy para siempre y eso es lo mejor Espero olvidarte sin odiarte amor ¡Anda caballero!